Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Hola, muy bien chicos, vamos a comenzar con el video de hoy y pues tengo buenas noticias, muy buenas noticias y no se como la van a decidir ustedes. Pero bueno, yo creo que si han hecho caso a los consejos que siempre les doy pues no va a haber problemas con esto. Así que vamos a comenzar de una vez. Muy bien, voy a poner una imagen aquí y... ¡Tadán! Se ha confirmado el relanzamiento o... Bueno, sí, el relanzamiento de la colaboración de Massing Geiser. ¡Wow! La verdad que esto a mi me alegra mucho porque... Eso significa que vamos a ver de nuevo a los mecas que pues... Que pertenecen a la saga de Massinger Z. Ok, entre ellos incluido pues muchos mecas. La verdad que aquí vamos a ser sinceros. Los que ya han hecho este evento, si ya estás tiempo jugando, ya te has hecho este evento por lo menos una vez. Y si te faltaba completar algo pues ahora lo vas a poder completar. Porque algunos seguramente han dejado a su Massing Geiser o a su Massing Geiser o a su Massing Geiser Z a medias. Porque son esos tres mecas los que estaban en la ruleta. El Massing Geiser, el Massing Geiser Z y el pues... Gran Massing Geiser. Estos estaban en la ruleta. Y pues yo sé que muchos de ustedes no los han completado. No los han podido conseguir completamente a nueve estrellas. Así que van a poder conseguirlos. Ahora pues... También tengo buenas noticias. ¿Por qué están lanzando estos eventos seguido? Porque en un futuro se va a venir una colaboración entre estas dos colaboraciones. Que sería el de Shinge Terrobo y el de Massing Geiser Z. Entre estos dos va a haber un choque de estos mundos en el juego. En el cual se va a venir un nuevo meca. Así que voy a mostrarles el video ahora. Vamos a ir a ver el video del nuevo meca que se va a venir. Que va a ser del lado del Shinge Terrobo. Así que vamos de una vez. Muy bien chicos. Pues este es el nuevo meca que se va a venir en un futuro. Cuando haya este choque de mundos. Como dije. Entre Massing Geiser Z y Shinge Terrobo. Este es el nuevo meca. El Shinge Terrobo. O bueno. Perdón. El Shinge Terrobo. Este meca pues es un meca distinto. Se parece al Shinge Terrobo G. Pero no es él. Es el Shinge Terrobo. Porque sus habilidades incluso son distintas. Parece. Pero no es el otro. Es más como un Flash. Se convierte en taladro y todo. Y va a ser poderoso. Pero este se va a venir en el próximo pase de batalla. No sé si se va a venir en este. No sé. No sé la verdad. Si se va a venir en el pase de batalla. Que se va a venir en. De aquí a dos semanas. No creo. Lo dudo. No sé que meca se vendrá ahí. Pero no creo que este se venga. No creo que se venga este ahí. Porque no se ha confirmado. En la. En la. En la colaboración de ambos mundos todavía. Pero bueno. En esta semana ya no se enteraría. Yo les estaré diciendo ya tranquilamente. Y pues si este meca se va a venir en el próximo pase de batalla. O pues se va a venir después del evento de Massing Kacer Park. Porque ahí se va a venir el Detrofit de Massing Kacer. Y después de eso yo creo que viene ya el evento con este meca nuevo. O quizás se venga de aquí a finales de año. No lo sé. Pero vamos a ver. Este es el nuevo meca. Como pueden ver. Este es el Shin Geter Dragon. Que va a estar poderoso. Tiene un skin y todo. Va a aparecer con una nueva skin. Y bueno. Este es un nuevo meca que se va a venir. Obvio que junto con él se va a venir su asalto al jefe. En el que vamos a tener que disfrutarlo para tener super boches y todo eso. Y bueno pues. Eso sería. ¿No? En esto. La verdad es que este meca está muy poderoso. Ojo. Que va a ser simplemente desbloqueado en nueve estrellas. Pero. No va a tener Detrofit. Yo creo que todavía no. O si tiene. Pues va a ser genial. Miren ese cañón por favor. Que genial. Pero bueno. Ese es el nuevo meca. Muy bien. Pues como vieron. Ese es el nuevo meca. Y pues. Interesante. Lo verdad. Interesante. Pero bueno. Si quieren ver el video completo. Les estaré dejando aquí abajo. El link del canal. Del video. Que le pertenece a Yuyu. Porque bueno. Prefiero darle créditos a él. Y así no me meto en problemas. ¿No? Pero si quieren verlo completo. El asalto al jefe. Y todo lo que va a aprobar él. Pues ahí lo pueden ver tranquilamente. Pero bueno. Ese es el nuevo meca. Que se va a venir de aquí a un tiempo. No sé si se va a venir en el próximo pase de batalla. Como dije. Porque no estoy confirmando nada. Así que en esta semana. Vamos a confirmar. Qué es lo que se viene en el próximo pase de batalla. Y como dije. Pues que se venga un meca. Cualquier en el pase de batalla. Así descansamos. ¿No? Mientras nos hacemos el evento de Mazinger Z. Porque. Para los nuevos va a ser un nuevo evento. En el que van a estar. Tratando de desbloquear. Mucho a Mazinger Z. O a Mazinger Z. Y todo eso. Pero para los que ya hemos hecho el evento. Como dije. Pues. Vamos a poder. Tener la oportunidad. De conseguir de nuevo a Mazinger Z. Y también. Al gran Mazinger. O a Mazinger Z. Yo creo que a Mazinger Z. Ya lo tienen todos. Puede que. Uno que otro no. Pero si no lo tienes. Lo vas a poder completar esta vez. Y Mazinger Z. Sí. Mazinger Z. Creo que no lo tienen muchos. O lo han dejado a. Cinco o seis estrellas. Pues ahora tienen la oportunidad. Y tal. Y pues. Ahora. A gran Mazinger. Pues yo creo que. También. Muchos lo hemos dejado a medias. Yo lo he dejado a medias. Solo tengo a seis estrellas. Así que me falta mucho. Por. Por desbloquear de Mazinger. De Mazinger. Pero. Perdón. De gran Mazinger. Pero bueno. Para los nuevos. Pues junto con esto. Se van a venir los cuatro pilotos de. Protagonistas de este. De esta saga. Que serían pues. A ver. ¿Dónde están? Vamos a ir a la parte de aquí abajo. Esos pilotos serían pues. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo bueno es que están ordenados aquí. Y podemos verlos. Ok. Se van a venir. Bozobot. Que es. El personaje pues. Más carismático. El que hacía las bromitas. En el anime. ¿No? Luego se va a venir pues. Koji Kabuto. El personaje que todos conocemos. Ya de mucha infancia. Hemos visto muchos a este. O por lo menos lo conocemos. Porque lo hemos visto en algún lado alguna vez. ¿No? Koji Kabuto. Y luego se va a venir Sayaka. Que pues es. La amiga. Novia. De Koji. No sé cómo llamarla la verdad. Porque andaba en ese pleito. ¿No? Y por último se viene. El pues. El hermano de la mamá de Koji. Que sería Tetsuya. Tetsuya Tsurugi. Un guerrero poderoso. Cuidado. Que si no lo tienes. Pues vas a poder obtenerlo ahora. Y esos cuatro pilotos. Se van a venir pues. En la colaboración. Con otra vez. ¿No? Que estás lanzándose. Y bueno. Pues vamos a poder desbloquearlos. Si es que no los puedes desbloquear. Pero si ya los tienes. Pues mejor. ¿No? Así vamos a poder obtener. Regalos de afección. Y todo eso. Para completarlos a las diez estrellas. Porque de mí. Algunos están a medias. Pero bueno. Eso es lo que quería decirles. En el video de hoy. Por fin. No he hecho un video tan largo esta vez. Sí. No he hecho un video largo esta vez. Esta vez que no quiero que pase quince minutos. Ni nada por lo resto. Pero bueno. Como dije. Antes de irme. Pues. Si has hecho caso a los consejos. Que yo siempre doy. Porque. Para eso doy los consejos. Para que los sigan al pie de la letra. Bueno. También pueden romperlos. Si quieren. Pero bueno. Si has hecho el caso. Al consejo que te di. Como siempre dije. Y como dije. En varios videos anterior. Hay que esperar. Siempre. Hasta que se esté por acabar un evento. Ahora miren. El de Shingeter. Se va a acabar ya. En un par de semanas. Y como siempre digo. En una semana antes. Ya nos anuncian. Que evento se va a venir. Y miren. Ya se vino. La colaboración. Otra vez. Del. Mazing. Que hice. Y si has hecho caso. Al consejo. Que les digo siempre. Ahorcen las gemas. Hasta antes de que se acabe un evento. Pues. Yo creo que tus gemas. Aún las sigues teniendo. Y si las tienes aún. Pues. Ahora si tú decides. Hacerte Shingeter. Robo. Pues. A seguir aorando. Para hacerte. La colaboración. De. Mazing. Que hice. Eso pues. Ya lo dejo a tu elección. Depende a tus posibilidades. Si tú puedes. O si puedes. Hacerte el de Shingeter. Robo. O si ya tienes. A Shingeter. Robo. Porque yo siempre dije. Concéntrense en. La mayoría de los mecas. Pero traten de obtener la mayoría. No todos. Porque si vamos a la ruleta. Lo que si tenemos más posibilidades. De tener. Es a Shingeter. Robo. Porque a veces. Nos puede salir. Este en tiro gratis. Geter. Robo. Y. Es bueno. Pero a ver. No nos regalan mis tiros gratis y todo. Así que es mejor un poco dejarlo para atrás. Pero si. Concéntrense en obtener esto. Si ya tienen a Shingeter. Robo. Pues las gemas que tengan. Las pocas gemas. O si tienen varias. Ahorrenselas. Para el evento de Mazing. Que se acerca. Y pues así. Hay que administrar las gemas. Yo. No sé la verdad. Yo voy a tratar de obtener a Shingeter. Robo. Con mis. Super vouchers. Y si puedo me gasto gemas. Si no. No. Pero bueno. Es mi objetivo. Tratar de completar a mis Shingeter. Robo. Y luego. Pues me espero tranquilamente. Al evento de. Mazing. Kacer. Porque junto con él. Se van a venir los mechas. Que no hemos podido obtener. Y los pilotos. Que no hemos podido obtener. Ahora. En el pase de batalla. No sé si se va a venir ese nuevo mecha. No creo. No creo. Ese nuevo mecha. Se va a venir en el. En la unión. De este. De este. Choque de estos mundos. De Mazing. Kacer. Y de Shingeter. Robo. Entonces. Ahí vamos a ver. Que de nuevo. Ahí si vamos a ver a este mecha. ¿No? Que es. Que de este nuevo mecha. Y todo eso. Lo he hecho. Salto al jefe. Y todo esto. En el próximo pase de batalla. No sé que se venga. Pero no creo que se venga este mecha. Como dije. El nuevo mecha. Pero bueno. Esta semana ya nos enteraremos de estas cosas. Y bueno. Eso es lo que quería decirles chicos. Espero que. Sigan teniendo gemas. Y si no. Pues vamos a tener todavía. Un mes para usar. Se acuerdan que las colaboraciones. Así se vienen un mes. O bueno. Por lo menos tratan de durar todo un mes. Pero bueno. Después de eso. No sé que se va a venir. No sé si se va a venir. En este choque de mundos. Pero mejor será usar las gemitas. Pero bueno chicos. Pues ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que les haya servido. Pues para enterarse. De las novedades. Que se están viniendo. Ojo que se vienen grandes cositas. Como siempre. Iron Saga sorprendiéndonos con mucho. Ya me recuerda esto. Al evento de Tecaman. Que se vino de golpe en Navidad. Y todos sufrimos al obtenerlo. Espero que vuelva ese evento. Porque aún nos falta completar al Tecaman. Al Evil Tecaman. Pero yo creo que va a volver en un futuro. Pero bueno chicos. No se olviden de darle un buen like. Compártanlo con sus amigos. Y si no están suscritos. Suscríbanse. Que eso siempre irá. Y no se olviden de dejar sus comentarios ahí abajo. ¿Aún tienen gemas? Yo creo que sí. Y si no. Pues vamos a tener que ahorrar mucho. Sí. La verdad que. Yo tampoco quiero gastar mis gemas. Pero bueno. Para eso son. Para gastarse. ¿De qué te sirve tener gemas. Si no te los vas a gastar? Y todo eso. Pero bueno. Hay que empezar a usar gemas. Yo ya tengo dudas. ¿Qué hago? ¿Me consigo Shinketer? ¿O me voy al Gran Masin Kaser? Estoy frito. Estoy con dudas en la cabeza. Pero bueno chicos. Dejen ahí su comentario. ¿Tienen gemas? ¿Les falta? ¿Qué mecas les falta del evento de Masin Kaser? ¿Tienen todos los mecas? ¿O se van a concentrar en Shinketer? Todo eso. Quiero saberlo. Déjenlo en los comentarios. Ahora sí chicos. Conmigo. Nos vemos en otro video. Chau chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!